Saludo cafeteros, una de las jugadoras más importantes para nuestro fútbol internacional con la selección Colombia, aquí está en Cafeteros en el Mundo, Corina Clavijo. Bueno Corina, de antemano gracias por estar con nosotros, por atender la llamada de Cafeteros en el Mundo. Importante que nos cuentes un poco de tu carrera futbolística hasta que llegas a la primera edición del fútbol español al Huelma. Bueno, mi carrera futbolística, como todas, bueno la mayoría de mujeres que han seguido sus sueños, iniciamos jugando con hombres en nuestros barrios, en nuestras cuadras, luego ya en los colegios. Y fue ese proceso, desde jugar con los niños, tanto en el barrio como en el colegio, ya en selecciones departamentales, ya fue algo más serio. Entonces este recorrido ya me llevó a que la selección nacional se fijara en mis habilidades. Y bueno, así llegué prácticamente a torneos internacionales con la selección nacional de mayores, en diferentes campeonatos, donde hicimos muy buenos campeonatos, Juegos Olímpicos Mundial de Canadá, Panamericanos en Toronto. Bueno, entre otros que se me escapan, también estuve en fútbol sala con la selección mayor, campeona de Copa América. Y bueno, fue todo este recorrido, toda esta experiencia que me trajo al fútbol español, firmé con una agencia española y bueno, y se dio el proceso y se dio la oportunidad para vivir otra nueva experiencia, que es algo totalmente nuevo. Y que me sirven tanto como persona como profesional para seguir escalando a mis objetivos. El tema de cómo se está trabajando aquí en España, la diferencia básica de que, de esta experiencia nueva, de estar en el extranjero, en una liga importantísima que ya está más cuajada, más hecha, que se han ganado muchísimas cosas. Que también quiero tu opinión de eso, de lo que se ha logrado este año en materia de salario, de que se comprometan los clubes, la federación, la liga profesional, con la liga, la primera división del fútbol femenino y el resto de ligas que están en materia estatal, en el fútbol femenino. En España, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? Bueno, la verdad es que el fútbol español nos hace muy fuerte en el fútbol femenino. Está muy bien organizada, tiene algo muy estable, lo cual lo hace una competencia muy buena a nivel internacional. Entonces, esto hace que atraiga a muchas extranjeras con nivel, no cualquier extranjera puede jugar acá, tiene que ser una extranjera que tenga las cualidades y un nivel futbolístico tanto técnico como física para poder jugar aquí en España. Entonces, el fútbol español está muy bien organizado y tiene muy buenos aliados, tiene gente que apoya el fútbol femenino, pero gente, empresarios, el mismo gobierno y aparte de eso, los dirigentes que quieren y están invirtiendo en el fútbol femenino. Y esto ha hecho que el fútbol español siga creciendo tanto en la selección nacional de acá en España como en todos sus procesos, porque hemos visto que ha sido campeón del mundo en 2017, ha marcado la población en sus 20 y en mayores ha hecho un excelente mundial en Francia en 2019. Entonces, están haciendo las cosas bien, como todo, es un proceso, pero lo importante es que apoyan el fútbol femenino. Acá hay más de 300 clubes profesionales donde le aportan al fútbol femenino. Entonces, son tantos equipos que lo hacen competitivo y eso es lo importante, lo importante es que hay competencia todo el año y eso es lo más bonito que tiene acá el fútbol español. Llegaremos algún día a esto, Corina, queda a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo en Colombia en materia de organización de lo que se está haciendo en Europa en general y lo que conocemos en el fútbol español en materia de fútbol femenino. ¿Tardará mucho en Colombia? La verdad, les soy sincera, sí. ¿Por qué tardará? Porque no hay un administrativo volviente que gestione y que ponga una estabilidad al fútbol femenino. Entonces, ¿qué necesitamos? Sí, no queremos, es imposible todo ya, todo es un proceso, es normal, pero que sí tenga una base donde diga, la liga se va a jugar así, va a ser continua, por ahora solamente se va a poder pagar esto, no se va a poder pagar más, o sea, que haya algo establecido y que poco a poco, a medida que vaya avanzando el proceso, se van generando como esas pautas, como de, hace dos meses, tres meses se fue un contrato, un convenio, un colectivo, entonces, ¿cuántos importados han llegado ya la liga aquí en España? Ha sido un proceso largo, pero lo que lo ha hecho es que ha sido estable y que gracias a esto ya se están logrando las cosas, pero en Colombia, porque se va a hacer mucho más largo, porque hasta que no haya un directivo donde ponga como la orden, donde ponga como las pautas de cómo se va a ir, de cómo se va a generar ese proceso para que en cuatro, en cinco años o menos, sea una liga estable y continua. Sí, eso es cierto, nos falta todavía más organización en Colombia, en general, en Latinoamérica, para tener... Para tener algo en el fútbol femenino más, con más cara y con más ojos, y una apuesta estatal, y otra dinero. Es verdad. Tema de la pandemia y el confinamiento que estamos viviendo en España, ¿cómo lo está llevando? ¿Cómo está llevando el tema de la preparación física, que no se pide de la forma, por lo menos la forma física, ya que los movimientos y las distancias en el campo son distintas y no se puede manejarlas en la casa? ¿Cómo está manejando el club y cómo lo está manejando el club particularmente en este aislamiento? Bueno, esta situación en la que estamos viviendo todo el mundo, y más los deportistas de diferentes campos, es realmente complicado entregar en casa, semejante a nuestro deporte. ¿Por qué? Porque, obviamente, como tú lo dices, los espacios no son los correspondientes, y pues es un poco difícil, pero tampoco imposible para uno mantenerse en forma, obviamente no al 100%, pero sí en un 60-70%, para que cuando retomemos a nuestras actividades, sea un poco más fácil y no tan duro. Entonces, yo sigo mi rutina normal, sigo mis horas normales, no he cambiado nada, en las mañanas hago mi rutina de ejercicios, en las tardes descanso, estudio, creo un poco, entonces, como que no he caído como me he puesto tarde, y me levanto tarde, no. Tengo siempre, he seguido la rutina para que no me descontrole, ya cuando salgamos de todo esto, no necesito como deciros, entonces, no quiero eso. El club nos ha enviado los trabajos para realizar en casa, los he realizado, obviamente, todos los días, y sigo mi rutina como de nada. ¿Hay miedo, Corina, de que se pueda cancelar la temporada del fútbol femenino, que se espere iniciar temporada ya la que viene, o se está hablando de que se terminará, sea como sea? Bueno, se han dicho muchas cosas respecto a la liga, de que se va a suspender, de que se va a terminar, de que se va a reanuar, pero yo creo que lo más justo y lo más lógico es que se termine de jugar. Yo como jugadora deseo terminar una temporada y que no quede en el aire, no quede en el aire, sumamos, no sumamos, estamos abajo, estamos arriba en la tabla, entonces, yo creo que es lo más justo para todos los equipos terminar la temporada. Obviamente, todo depende de la situación como va a ser la pandemia, si verdaderamente se están haciendo las cosas bien, si los clubes tienen la capacidad para poder darle garantías a nosotros, a las jugadoras. Obviamente, ante todo está la salud y voy a esperar que pase, porque en esta pandemia todos los días hay cosas diferentes y todo puede cambiar. Del tema de la ciudad, bueno, tengo la fortuna de conocer Huelva, una preciosa ciudad como te has adaptado a Huelva y sobre todo la alimentación, ¿qué más extrañas de la comida colombiana? ¿Qué te hace falta? Sí. Bueno, de la comida colombiana todo, extraño todo, la verdad nuestra gastronomía es muy buena, pero mira que Huelva es una ciudad pequeña, es una ciudad que se adapta a uno muy rápido, porque todo se acerca, es muy fácil de movilizar y también su gastronomía me gusta, la verdad me adapté muy fácil a Huelva y me gusta el clima, la verdad es muy agradable la ciudad, soy afortunada porque también soy un ser humano que se adapta muy rápido a donde le toque jugar, donde le toque vivir y donde toque estar en cualquier ciudad, entonces Huelva ha sido muy agradable. Bueno, y nos agradezco estos minutos para Cafeteros en el Mundo, deseamos que todo prontamente, está difícil pero que a mediano plazo vuelva a la normalidad y que vuelva el deporte y vuelva el fútbol a los estadios y que volvamos todos a recuperar nuestras vidas, tanto sociales como profesionales, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal Cafeteros en el Mundo. Vale, vale, muchas gracias, un abrazo grande. Estamos en contacto, un abrazo. Vale, un abrazo, que estéis muy bien. Muy bien, chao. Gracias. Gracias.